hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día voy a compartir con ustedes el proceso completo de comprar moscas en long of life desde crearse una cuenta hasta revisar las moscas cuando llegan obviamente por la magia de la edición las 48 horas que se demora en llegar el pedido lo voy a omitir además también para ustedes puede ser un poco aburrido tener todo el rato la cámara corriendo y por otro lado que yo trabajo en faena minera por lo tanto no puedo ir a buscarla siempre cuando llegue en la medida que vaya avanzando les voy a ir mostrando los detalles ustedes pueden partir comprando las moscas y después crearse una cuenta o viceversa aquí lo vamos a hacer partiendo creando una cuenta van a la página de long of life que es www.long of life.cl llegan a esta página y en la esquina superior derecha dice iniciar sesión hacen clic en iniciar sesión y les aparecen dos opciones si están registrados ponen su correo electrónico contraseña y si no tienen registro que es lo que vamos a hacer ahora es poner su correo electrónico obviamente por algunas razones de privacidad aquí borré mi correo pero si necesitan contactarme pueden hacerlo por facebook instagram twitter o a través de este mismo canal entonces una vez que ingresan su correo le ponen hacen clic en crear una cuenta y aquí si quieren poner señora señorí y señor da lo mismo yo lo voy a dejar sin eso no soy tan importante como para que me traten de señor nombre simón apellido es la cheps que correo electrónico fue que ingresaron en un principio y la contraseña alguna contraseña que sea fácil de recordar ponen su fecha de nacimiento ya nací el 4 de septiembre del 73 tengo 44 años pueden inscribirse en su lista de correo así les van llegando mensajes de moscas de oferta voy a hacer las dos cosas y voy a hacer clic en registrarse ahí quedó registrado lo que vamos a hacer ahora es agregar dirección quiero hacer notar que esta parte es importante si quieren que se despachen las moscas a su casa sin embargo personalmente recomiendo que es mucho más cómodo ir a correos de chile porque pueden ir cuando ustedes tengan tiempo por un lado por otro lado si eligen la opción de despacho por pagar la única opción que sirve en despacho por pagar es ir a sucursal de correos de chile porque si no a domicilio no funciona podría poner empresas de la simonuca con mosca pongamos dirección pone la dirección obviamente aquí la voy a borrar por temas de privacidad teléfono fijo no tengo voy a poner el de la oficina su número de iva es importante aquí en realidad poner el root obviamente lo voy a borrar por temas de privacidad aunque si se maneja ya saben cómo encontrar ruta en cualquier lado la ciudad es importante calama y aquí en formación y adicional yo siempre pongo prefiero despacho a sucursal correos correos de chile mall calama y aquí le voy a poner a esta dirección algún nombre voy a ponerle mall calama pueden poner lo que quieran y ponen guardar hecho esto ya tienen sus direcciones pueden volver a mi cuenta revisar que esté todo bien la ventaja de tener una cuenta de más es que si tienen vale descuento te van a aparecer acá puedes administrar tus direcciones puedes tener lista de regalos o de deseos modificar tus datos personales si te cambiaste dirección de teléfono al correo cambio etcétera lo puedes hacer acá les voy a mostrar que además de llenar les llega a su correo como pueden ver ahí me llegó el correo de loncoflies bastante bonito el formato los detalles de mi cuenta obviamente la contraseña la tengo borrada por temas de privacidad los consejos de seguridad de la cuenta y un link ahí para hacer pedidos en el sitio web de loncoflies entonces ahora que eso ya está listo podemos ir a hacer compras para hacer compras tenemos todos estos menús que son fáciles de seguir en el caso de moscas seca además está subdividido en distintos tipos de moscas seca en ninfas lo mismo en streamer lo mismo se están echando de menos las ninfas los perdigones están en otras moscas ahí está perdigones los sets que hemos preparado en conjunto con loncoflies también vende accesorios equipos etcétera de este vídeo es hacer compras especialmente de moscas porque hay mucha gente que se enreda vamos a partir comprando por ejemplo adams para comprar adams la adams es una tractora o una mayfly vamos a ver si están mayflies ahí está la adams entonces para comprar adams podemos elegir distintos tamaños podemos hacer aquí al rápido agregar la numeración hagámoslo así y voy a hacer otra compra de otras moscas de otra forma para que aprendan a comprar de distinta manera aquí por ejemplo voy a comprar una de cada una en los distintos tamaños para las personas que están partiendo en la pesca con mosca quiero hacerle notar que el tamaño 10 es una mosca grande relativamente grande y el tamaño 16 es una mosca chica a mayor número menor el tamaño de la mosca y viceversa es decir si el número número 2 la mosca muy grande y si es un número 22 la mosca muy chica para que se hagan una idea una mosca 22 más o menos el tamaño de la uña de su dedo gordo de la mano de izquierda y una mosca número 2 es más o menos del tamaño de su dedo índice más o menos entonces se fijan tengo una de cada una aquí y por cada una la voy la puedo agregar al carrito automáticamente acá y acá abajo si se fijan aparece que queda agregado 2 y 3 y 4 entonces agregué cuatro moscas y ahí me aparece el número cuando las agregué busquemos por ejemplo para una copa el john vamos a ninfas la copa el john clásica tiene beat head o también puede verse en atractoras veamos dónde está copa el john copper john copper john per john ahí está una copa el john con patita goma y podemos ponernos a buscar la copa el john hasta encontrarla o también poner aquí arriba coper john busquemos la copa el john roja hay de distintos tamaños cuando ponen coper le aparecen todas las opciones pueden hacer clic o terminar de escribir lo bueno es que te ofrece alternativa acá está la copa el john clásica y como se pueden ver acá hay en tamaño 12 y 14 el tamaño 12 es más grande que la 14 así que agreguemos una de cada una al carrito lo pueden hacer como lo estoy haciendo ahora o vamos a agregar ahora por ejemplo una ninfa de stone stone fly cuál puede ser esta está agotada una más cafecita a ver busquemos en la otra página a ver busquemos más directo yo prefiero usar el buscador stone fly fly dame si solía me llamó la atención eso es interesante agreguemos la se acuerdan que agregué por aquí agregué en la página inicial también pueden agregar acá por cantidad y aquí en el despliegue pueden ir desplegando las distintas a ver vamos a buscar una stone fly donde hay más opciones para que vean cómo se hace vamos a la una en una a ver cuántos hay en 8 y en 10 esta en 10 solo en 10 10 en 8 en 8 y en 10 en 8 quiero buscar una donde haya harta opción para que vean las diferencias obviamente cuando me lleguen y se las muestre también lo vean y entiendan que a mayor numeración más chica es la mosca de aquí es número 10 10 como pueden ver el sitio es súper cómodo hay distintas formas de acceder a la información busquemos otra 10 8 8 vamos a la otra página red squirrel también buenaza la mosca la idea buscar una mosca una stone fly de veras quiere mostrar con perna donde hayan tamaño 6 para que vean tratar de exagerar la diferencia en los tamaños y así no se anden enredando tanto con los tamaños el número 6 aquí ésta está el número 6 hagámosle clic quedan pocos artículos en el inventario no importa vamos a hacer ahora agregar al carrito por acá hay un solo tamaño añadir al carrito ese botón me despliega que agrega este carrito y me ofrece alternativas pueden hacerle clic si les interesa nosotros vamos a seguir comprando así que vamos a hacer clic en continuar comprando hasta el momento llevo 4500 pesos en mosca vamos a continuar comprando y vamos a comprar una stonefly ahora el número 10 para que vean la diferencia aquí hay el número 10 esta es la pad rubber legs también es bastante buena me gusta harto agreguemos el carrito añadido al carro ahí está muy bien que más podemos agregar algo que nunca puede faltar una caja de mosca especialmente en la patagonia ya sea argentina o chilena es una chala vamos a mosca secas terrestres ya que hay distintos tipos de chalas chernoviland que la recomiendo bastante juicy bug que debe ser lo mismo que o muy parecido a la fatal bird agreguemos una de estas una agregamos acá como pueden ver es re fácil agregar moscas con una de estas mi hermano en green river en judas sacó en la media fario esta que puede imitar un santamonte agregar y así pueden ir agregando las distintas moscas estoy tratando de elegir moscas que no tengan que tengamos en los sets para que se haga una idea aquí hay una fatal bird bastante interesante vamos a agregar una como indicador de pique puede andar muy bien especialmente con el tamaño que tiene si se fijan en una número 8 que más podemos agregar miren la madame x es súper buena pero agreguemos un hopper x factor si se fijan esta metodología a mí es la que más me gusta para agregar mosca vamos a agregar un morish mouse vamos a agregar dos a comentarles mientras estoy agregando moscas que este vídeo lo estoy haciendo porque me ofrecieron un descuento si lo hacía y les mostraba a ustedes los suscriptores del canal y gente que está partiendo en la pesca con mosca como comprar en una página web por un lado por otro lado mostrarles la diferencia en los tamaños del anzuelo que hay mucha duda me comentaba el dueño de lonco flies y tercero ganan ustedes porque aprenden y cuarto gano yo porque obtengo un descuento agreguemos streamers aquí en los streamers hay con home head para salmón ustedes saben que en los streamers a mí me gusta mucho las woolly buggers porque son atractoras que operan muy bien en muchos lados de la patagonia chilena y no solamente aquí en casi todo el mundo hay una bastante simpática esta me gusta mucho pero están los kits esta anda muy bien en aguas claras vamos a agregar una la colo colo también agreguemos una esta es bastante grande la colo colo es importante que idealmente tengan algo púrpura en sus cajas de moscas porque dependiendo de la profundidad especialmente en lagos les conviene tener ese tipo de colores porque en pescas muy profundas los colores rojos se empiezan a perder y empiezan a quedar colores como el púrpura de esas ya tengo lo otro comentarles lo he comentado en otros videos pero no quiero que se queden con la sensación de que no lo hago es ideal que siempre compren unas tres moscas del mismo patrón y tamaño porque sucede que muchas veces cuando uno está pescando pierde mosca imagínate que están en medio de un lago a muchos kilómetros de distancia de cualquier parte civilizada están pescando súper bien les está yendo súper bien y pierden la mosca miran su caja de mosca y por lo menos le quedan dos iguales vamos a agregar esto un par al tiro ese es un buen truco yo en estos momentos estoy comprando así para mostrarlas no más al azar a ver que otro tipo de streamers hay no se olviden que las streamers generan o producen ataques de truchas bastante grandes especialmente en ríos grandes, lagos grandes, lagunas grandes esta también es buena vamos a ir agregando de a una en una como les comento no es bueno que agreguen de a una agreguen de a tres al menos no lo estoy diciendo porque quiero que le compren más a Longcofly sino que lo estoy diciendo para que no estén en la riega con o diantres o recorcholis me quedé sin mosca, estaba picando ponen lo más parecido que tengan y al final pasan a tener un mal día de pesca por tener una mosca menos la Special Grey muy buena vamos a agregar esta en los dos tamaños en 8 vamos a agregar dos ojo que aquí cuando hacen esto es un punto importante cuando hacen click aquí solamente carga estas dos si quieren hacer click en otro tamaño tienen que hacer en esa cajita de ahí para que también lo cargue ahora entre medio se están cargando y se chuta cuánto llevo aquí arriba en la parte superior derecha aparece la cantidad de productos en este caso llevo 23 y cuántas moscas de qué tamaño he comprado y cuáles son porque también encuentro que es súper cómodo y al final les aparece el precio vamos a seguir agregando ahora agreguemos unas estimulators esto es moscas secas atractoras como pueden ver aquí estos viejitos de LoncoFly tienen bastante donde elegir no tienen una gran variedad de tamaños pero por lo menos los tamaños que ofrecen andan bien para Chile Argentina y otras partes de Sudamérica esta me trincó vamos a agregar una ah estimulators esta me trincó vamos a agregar una esta es la que aparece en la al principio en la página web voy a agregar una de cada una para tener la repito es súper malo agregar una de cada una pero como estoy haciendo un video para que aprendan ya no encuentro más estimulators otra vez voy a utilizar el buscador estimulator 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 ahí le aparece la amarilla y está en dos tamaños así que voy a agregar de las dos voy a agregar dos en tamaño 10 3 continuar comprando y dos en tamaño 12 continuar comprando líder tengo cajas mosqueras tengo algunos accesorios ya me voy a tener lentes de sol polarizados ah pero están agotados ah este Langer es parecido a que compré en Fontinalis hasta barato pero no viene con los accesorios a ver segunda página ya cañas, carretas líneas, vestimenta, atado vamos a agregar vamos a agregar algunos bitheads no sé si todos atan o no pero me interesa que sean de tungsteno busquemos tungsten de 3,3 ah ya tengo de esta de tungsteno de tungsteno de tungsteno ahora de tungsteno negro estos son cholo si ya están esculpings o cosas así bueno voy a agregar estas de tungsteno no estos están agotados y estos de tungsteno son más chiquititos uy no sé si se agregó si no saben si se agregó van acá arriba despliegan y si se había agregado de 3,8 y 3,3 tengo mi pedido listo este es el resumen aquí puedo vamos a repetir la operación supongamos que estoy en cualquier lado del OncoFly y ahora quiero saber o terminar mi compra me voy acá al carro y hago clic en el carro y voy a llegar a los productos que están en el carrito aquí puedo decir chuta en realidad para que quiero tantas puedo eliminar o puedo decir chuta así que voy a agregar una más porque en este tamaño se me hace interesante voy a agregar una más ahí si se fijan se actualizó ahí se actualizó el precio y el total también se actualizó 30.520 aparece la dirección de facturación entonces si se fijan acá en los pasos dice iniciar sesión pero ya tengo sesión iniciada porque aparece mi nombre allá arriba vamos a hacer clic en ir a la caja para ver qué pasa dirección de entrega molcalama su dirección de entrega aparece la del domicilio pero aquí en el comentario voy a escribir favor despachar a sucursal correos de chile molcalama ahora si es que quieren ustedes mismos poner molcalama también lo pueden hacer pueden dejar ese comentario el dueño LoncoFlyce los lee usualmente igual los vocales van a contactar para preguntarle y aquí tienen distintas opciones de pago y como dice viene aquí dice correos de chile por pagar la ventaja del correo de chile por pagar es que ustedes van al terminal en este caso el que yo puse fue molcalama y pagan ahí mismo cuando les lleguen chile express encuentro que es súper caro y no vale la pena normalmente llegan cuando uno no está es un lío vamos a elegir entonces correos de chile por pagar aquí leo y acepto las condiciones generales de venta que si no las conocen pueden hacer clic aquí para ver de qué se tratan yo hasta el momento no he tenido problemas con LoncoFlyce hasta el uso de la ley notar que es importante señores que todos sepan que la ley en chile indica que cualquier compra online cuando uno hace clic en comprar está adquiriendo una obligación que no puede ser desmentida por ejemplo no me puedo arrepentir después de haber hecho clic para que lo tengan consciente porque no solamente a lo mejor LoncoFlyce es claro una empresa chica el dueño puede hablar con ustedes y decirle ok pero con Falabella una vez me pasó que hice la compra y estuve hasta el tuétano no me pude arrepentir y tuve que quedarme con el producto la ventaja de Falabella es que uno puede pedir devolución del dinero en 10 días pero tuve que darme toda la lara de esperar recibir el producto y al final terminé gastando los costos de despacho entonces ya estamos ahí en correos de chile por pagar leímos y aceptamos las condiciones vamos a la caja el pago es por transferencia electrónica como pueden ver aquí aparece el procedimiento el importe peso chileno confirmo mi pedido y aquí es donde están sonados piensen bien antes de hacer clic pueden volverse y devolverse para revisar su caja sus productos hago clic en confirmo mi pedido y aquí aparecen las instrucciones de cómo hacer el depósito tienen que hacer el depósito al banco estado la cuenta root con esa root a Mercado Valdés con email a LongcoFly acá en el correo pueden ver como les mostré en la página web que aparecen también por correo los datos o instrucciones de la cuenta en donde deben hacer la transferencia bancaria por el momento LongcoFly no acepta tarjetas de crédito ni webpay no sé si en el futuro lo va a hacer yo a la fecha cada vez que le he comprado a LongcoFly lo he hecho con este método y no tengo ningún problema no les voy a mostrar cómo pagar por el banco porque encuentro o creo que no es necesario dado que todos hemos pagado por el banco alguna vez pueden hacer la transferencia electrónica o ojo que con estos datos si no tienen si se complican con hacer el pago electrónico pueden ir a una caja del banco de estado hacer el depósito del importe en la cuenta root de Mercado Gajardo sacarle una foto con su celular al comprobante de depósito y mandársela y seguramente va a funcionar igual yo nunca lo he hecho así estuve conversando con el dueño LongcoFly le pregunté si existía esa opción y me dijo que sí por lo tanto si es que no saben cómo hacer una transferencia electrónica bancaria pueden ir directamente al banco de estado y con los datos que están así ahí hacer el depósito por el monto que aparece ahí en esa cuenta root con ese titular el correo lo necesitan o opcionalmente está esta otra que también pueden hacer el depósito a Mercado Valdez o Mercado Gajardo da igual son root distintos si ojo y cada pedido tiene un nombre pero aquí es donde vamos a mostrar la magia de internet aquí está mi confirmación de pedido vamos a hacer un zoom como pueden ver un bonito correo otra vez con un detalle de lo que compré la cantidad el precio notario el precio total por ítem todos los ítems que compré el valor total el transporte que es correos de chile por pagar transferencia bancaria y la dirección de envío y el número le pedido en caso que tengan alguna duda quieran llamarlo tengan a mano ese número ahora con la magia de la edición nos vamos a Corredos de Chile hola buenos días buenos días voy a buscar una encomienda su nombre Simón Slechevsky si necesito su carnet de identidad viene con pago angustino si no hay problema aló o o o o a el 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 y así con la magia de la edición ya tenemos nuestro paquete en casa vamos a abrirlo como pudieron ver en las imágenes que mostré fui a correo a retirarlo como lo pedí por pagar lo pagué ahí en correo pude haberlo pagado con tarjeta también eso es lo bueno de haber solicitado con despacho a sucursal ahí está mi nombre y todo lo que pedí los bitheads que si se acuerdan los agregué al final las diferentes moscas que pedí y aquí en esta cajita en el resto de las moscas se acuerdan que agregué los morchmau como pudieron ver fue fácil comprar llega todo bien empaquetado a correos de chile ahora comentarle sobre los tamaños de los anzuelos contarles que el tamaño del anzuelo está definido por el gap del anzuelo a ver busquemos uno más grande por el gap por esta parte de aquí y hay anzuelos como por ejemplo para streamers es que el gap puede ser el mismo pero el largo del anzuelo cambia entonces muchas veces hay confusiones porque puedo tener dos moscas número 12 pero una parece más grande que la otra en donde es claro es las moscas Randall Kaufman Stimulator porque ese gap es súper chiquitito pero el largo del anzuelo es mucho mayor entonces el número 12 corresponde a esta parte trasera del anzuelo voy a hacer la comparación con otra mosca que compré el número 12 si se fijan la diferencia el gap es igual los dos son número 12 pero si se fijan una parece ser más chica y es más chica porque el anzuelo la espalda en donde se construye el anzuelo conocida como chunk en inglés es más corta cuando uno ata sus propias moscas y compra este anzuelo en la caja muchas veces dice 2X long que quiere decir que es dos veces más largo que el tamaño normal y si lo pongo ahí ese es uno y dos si se fijan corresponde por lo tanto no se dejen guiar o se lleven la impresión de que peguen un número 12 y le llega una mosca de este calado y dicen chuta se equivocaron no señores no se equivocaron esta es una número 12 y esta también es una número 12 con la diferencia que el largo del anzuelo es mayor pero el gap o curva el gap es la distancia que está de la espalda del anzuelo a la punta del anzuelo es la misma que esta por eso ambos son 12 eso es lo que quería aclarar muchas veces en mosca seca es el estándar esto es un número 12 puro en ninfas streamers y algunas secas el largo del chunk o largo del anzuelo no la curva es dos veces más largo incluso el alambre a veces es dos veces más grueso porque en una mosca seca queremos un alambre delgado para que sea liviano y la mosca flote adecuadamente sin embargo en una ninfa queremos que el ancho o el grosor del anzuelo sea más pesado para que así la mosca baje más rápidamente al lugar en donde andan los peces que normalmente es súper abajo que bueno que llegaron todas las moscas agradecer a LoncoFly por la oportunidad de mostrarle a ustedes cómo comprar en LoncoFly para que tengan la oportunidad de comprar antes de que salgan de vacaciones y por el descuento obviamente ya ven que es súper fácil comprar en LoncoFly no hay mucha confusión espero que les haya quedado claro si tienen alguna duda me la pueden hacer saber aquí en la descripción del video pero así es como funciona el proceso si no saben qué moscas comprar todavía pueden ver mis videos voy a dejar el link acá en la descripción del video en donde hablo de los sets que preparamos con LoncoFly en la página web están los sets se compran de la misma manera si ponen uno les llega el set completo con todas las moscas al interior si ponen dos les llega dos veces lo mismo por lo tanto pongan cuidado no tienen que poner el número de moscas que quieren sino que el número de producto que quieren y en el caso de los sets el producto trae varias moscas pero es uno solo espero que este video les haya gustado les haya sido útil hayan visto cómo llegan las moscas cómo se hace el proceso repito es bastante sencillo que les haya quedado clara la diferencia en la numeración de los anzuelos porque muchas veces es un anzuelo número 12 parece más grande que otro anzuelo número 12 pero son lo mismo porque lo que importa es el gap y no el largo siempre los anzuelos se miden en el gap y no en el largo ni en el grosor si les gustó el video denle like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos en la próxima en la próxima Gracias.